Sí, claro, claro. Decime, vos no sos la mamá de una persona muy famosa, muy simpática, muy divina. Muy recontra, recontra famosa, recontra. No te puedo creer. Es la mami de Stefi que la vino a saludar por su cumple. Bravo, bravo, bravo. ¡Feliz cumple, Stefi! ¡Feliz cumple! Un saludo para todos ahí. Gracias, mamá. Te juro que me dijeron no la conocés. Dije, ¿quién es? ¿Quién será? La verdad no tenía ni idea. ¡Qué sorpresa que me dieron! Acá, ¿viste? Acá estamos haciendo un poco de gimnasio, acá con los chicos, todos divinos, la verdad. Pará, ¿cómo conseguiste? Esos son tus compañeros de gimnasio, ¿no? Que se coparon para el móvil. ¿Cómo hiciste? No, la verdad es que gente que estaba acá mirando el móvil, pasando. Acá estamos en la Rambla, súper transitado. Y la producción hizo bajar acá Andrés y, por supuesto, Pablo también en la cámara. Es más, me dijo Andrés que gestionó una picada, porque el viernes vamos a venir acá a Mar del Plata, así que gestionó de una distribuidora, una picada para acá, para el móvil. No, la producción de este programa... Andrés quiere que diga la marca. No sé si me autorizan, la digo, pero no quiero tener problemas. Pero vamos a lo importante, a Claudia. Claudia, ¿vos hacés gimnasia? Sí, sí, hace muchos años. Con razón. Sí, 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 hoy ya entrené, a las 7 de la mañana ya entrené. Espera, y contanos algo de la cumplanera, algo que vos digas, mira, ella de chiquita era esto, le gustaba esto, se maquillaba, se colgaba de la araña, algo, algo de eso. Bueno, les cuento, les cuento. Estefanía, desde muy chiquita, bailaba, le encantaba la cámara, y me decía, yo me voy a ir a Buenos Aires y voy a ser muy famosa. Mira, la enfocada. Siempre, siempre, desde chiquitita, exactamente, su sueño, y lo ha cumplido, lo ha cumplido muy bien, con mucho esfuerzo, muy trabajadora. Viste que siempre las madres, cuando van a hablar, es probable que te hagan quedar mal con algo. No, ella está diciendo la verdad. Por eso tenía un poco de miedo que cuente algo que me va a quedar mal, pero bueno, yo viste la televisión y es así. No, pero está bueno, Steffi, porque lo que creés, lo creás, y además, como dice Paulo Coelho, cuando uno desea algo con todo el corazón, todo el universo conspira para que se haga realidad, y vos lo lograste. Tal cual, Celina, es así como lo dijo, sí, me salió la Paulo Coelho, pero es verdad, Celina, tenés razón. La poeta de adentro. Y mi mamá sí es profesora de gimnasia, y tiene un gimnasio en Mar del Plata. ¿Y dónde está tu gimnasio, Claudia? Estoy acá por la avenida Colón. Mete el chivo de paso, girá la dirección exacta. ¿Dónde? ¿Dónde es en la avenida Colón? Porque voy a ir el viernes, quiero ir exactamente. Sete Colón, dale, cuando venga. Dale, gimnasio Corpo se llama, está en Colón al 7000. Bueno, y quedas ahí, Funcional, Zumba, 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 Zumba. ¿Y ahí qué prácticas? Funcional, Zumba. Funcional, tenemos musculación, te hacemos toda la rutina en base a lo que vos quieras realizar. ¿Y Zumba también? No, no, Zumba no. ¿No? ¿Y algo de baile así, que este es bailarina? Es más de ciervo. Estefi. O sea, que estoy y me anoto a bailar, vieron que a mí me encanta bailar. Ah, Estefi baila re bien, sí, sí, como no, cuando vos gustes. Sí, sí, bailar. Claudia, Claudia, ¿y qué es lo que hace mal Estefi? ¿Qué hacía de chiquita? ¿Qué hacía de chiquita? Vos decías, no le podía pedir que me ayude a cocinar, no le podía ayudar a limpiar algo, algo tiene que hacer mal. Y no sonreía en las fotos, nunca. Ah, mirá. Salía con una cara de voz tremenda. Eso es verdad. Pero creo que me di cuenta de grande que no me gustaban mis dientes. ¿Viste? Cuando uno es acomplejado, esconde lo que... Ahora que me arreglé, querido. Ah. Sí. Igual he subido fotos de cómo tenía los dientes antes. Es un buen ejemplo para que la gente use brackets y se anime a mejorar. Pero es verdad que no sonreía. Sí. ¿Y cómo era su grupito? ¿Qué actividades le divertían a la parte? Las del deporte, seguro. Y bailaba, ella bailaba, 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 armaba para las fiestas familiares, siempre armaba coreografías, un poquito de obra de teatro con la hermana, con las primas, con las amigas. Sí, así actuar a todos. Así que siempre nos divertía. Y obligaba a que todos me miren. Y si no me miraban, porque se ponían a charlar, paraba la música y decía, no me están mirando. ¡Ay, Dios! Insoportable, querido. Insoportable. Sí, muy caprichoso. Muy caprichoso. ¿Y cuáles, Claudia, y cuáles eran los looks? ¿Qué le gustaba? Que le hicieras trenzas, peinados, algo. ¿Qué le gustaba? ¿Era coqueta o no? Era complicado hacerle el rodete todos los días, porque ella iba a la escuela de danzas. Estefanía desde los 6 años hasta los 18. Así que siempre peinados. Y bueno, y mucho disfraz, mucho vestuario, siempre. Sí, lo quería bien tirante, bien tirante, bien tirante. Y decía, no, me quedó un pelo, o sea, re exigente, los cordones bien tirantes, todo re loca. Claudia, le estamos haciendo la torta de cumpleaños acá a Estefi. ¡Uy, qué bueno! Y como casi al final del programa va a soplar la velita. ¿Cuál es tu deseo para ella? Bueno, que siga así, triunfando siempre, todo con sus sueños, todo para adelante, siempre en positivo, que estudia, que trabaja, y bueno, que siempre tiene propuestas nuevas, que siga creciendo. ¿La extrañas mucho de acá? Y sí, se extraña. Igual viajo seguido para verla, o viene ella, siempre. Sí. Bueno, Claudia, muchas gracias. Gracias, ma. Muchas gracias. Me sorprendieron y gracias a la producción. Eugenia es una genia que es la que está trascrañando todo esto, que le dedica tiempo a mandar WhatsApp, a coordinar todo esto, que es un montón de tiempo. Así que gracias a Eugenia también y gracias, ma. Sí, sí, la verdad que divino, todos. El viernes te veo. Dale, dale, un beso grande y que la pases lindo. Dale, el viernes festejamos el cumpleaños. Bueno, gracias, Elina. Yo también. Un beso grande para todos. Adiós. Por favor, gracias a ustedes, Eugenia es lo más, totalmente. Y Elina, una gran actriz. Igualmente. Estamos acá en una clase, decía, yo me la recreí. Sí, 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 sí. Gracias, Elina. Ah, soy actriz. Sí, sí, se nota. Soy actriz, de verdad. Pensé que era porque había estado stalkeando mi Instagram, en arroba elic.celinahernández, que ahí hay cosas actuando. Gracias, Elina. En un ratito volvemos. Un beso más. Qué sorpresa. No me la esperaba, pero para nada. Viste, salió el sol. Bueno, llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas de...